Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy tenemos el placer de contar con Alejandro Cabo de Benos, que ha venido desde Tarragona, su ciudadana, para daros una conferencia. Y bueno, espero que... Conseguiría en lo que más hay así que sepáis que es el principal representante de Corea del Norte de las relaciones con Occidente. Aparte es el presidente de la Asociación de Amigos de Corea y tiene el puesto de delegado especial del Comité de Relaciones Culturales en el Extranjero. Y la nacionalidad norte-coreana. Y damos paso a la conferencia. Esperemos que os guste. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola. No sé si... Vale, vale. Se oye bien ahora. Bien. Por ahí al final, ¿se escucha bien? Sí. Ok. Bueno, primero agradecer... Agradecer en primer lugar al Colegio Mayor, a los estudiantes que solicitaron hacer esta charla, que principalmente voy a centrar en el tema de relaciones exteriores, como me pidieron, dando primero unas pinceladas para entender el contexto de la República Popular Democrática de Corea. No quiero extenderme mucho. Unos 40 o 45 minutos para dar paso luego a las preguntas que tengáis, vale, indirectamente. Simplemente saber lo básico sobre el país. La fundación del país de Corea del Norte es el 9 de septiembre de 1948. Es cuando se funda la República. Igualmente, en ese mismo, en 1948, se funda la conocida como República de Corea o Corea del Sur. 25 de junio de 1950, se inicia la Guerra de Corea, por parte de los Estados Unidos y 14 países satélites. 27 de julio del 53, acaba esa guerra, que es una guerra básicamente en tres fases. Si queréis, luego puedo elaborar sobre algún tema que estéis interesados, pero como he dado muchas conferencias hablando de esa guerra de Corea, que perfila la Corea de hoy, la Corea moderna, y la situación actual geopolítica y en temas de relaciones exteriores, lo voy a pasar. Paso por encima, básicamente, lo que es la parte histórica. Únicamente saber que desde el 27 de julio de 1953 se firma un armisticio. Un armisticio que será firmado por la parte norte, por Corea del Norte, por los Estados Unidos de América y por la República Popular China. Esto es importante saberlo porque muchas personas piensan que la guerra de Corea es entre el norte y el sur, y que la paz debe firmarse entre el norte y el sur, y no es así. De acuerdo a ese armisticio que se firmó, las partes firmantes, las partes en guerra, son Corea del Norte, los Estados Unidos de América y la República Popular China, que firma, básicamente, como testigo, y porque estaba ayudando a los coreanos con sus fuerzas de voluntarios. Cerca casi de un millón de chinos que ayudaron a Corea contra los Estados Unidos y los 14 países que atacaron al país. Entonces, esto es un poco la historia que conforma la actualidad. La actualidad. ¿Por qué conforma esa actualidad? Porque, aunque se firmó un armisticio, actualmente, en el 2022, todavía sigue la guerra. Armisticio es una tregua, únicamente. La guerra de Corea está parada temporalmente, pero Estados Unidos, si quisiera mañana mismo bombardear Corea del Norte, podría hacerlo. Porque la guerra está abierta, no tiene que declararla. Simplemente tiene que romper la tregua y continuar con esa guerra que empezó en los 50. Y esa situación, pues, crea una inestabilidad muy grande en la península coreana y afecta muchísimo la vida de todos los ciudadanos y su relación con otros países del mundo también. Respecto a la política, ¿cómo se conforma política y socialmente Corea? Para entender cómo piensa Corea del Norte, en este caso, en primer lugar, Corea siempre ha hecho mucho énfasis en la no alineación. No alineación, a qué nos referimos, es no depender de grandes superpotencias. Las que existían en el siglo XX, las más conocidas, ¿no? La Unión Soviética, Estados Unidos. Actualmente vemos que la República Popular China también es una superpotencia y va ocupando gran parte de control en el escenario mundial. Pero la política norcoreana en la que influye esta idea con cómo se relaciona con otros países, es la no alineación. No depender de ninguna potencia exterior. Eso es clave para la soberanía del país y para luego poder negociar con el extranjero, para hacer cualquier tratado, cualquier tipo de colaboración con otros países. Entonces, si una nación quiere tener su independencia, quiere que su pueblo sea soberano, no puede estar bajo el control de terceros. Así que, no alineación. Muy, muy importante. Eso se demuestra, por ejemplo, en la época socialista, donde existía el campo de la URSS. Sabemos que hay una OTAN, ¿de acuerdo? Y la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, tenía su contraparte socialista, comunista, que era el Pacto de Varsovia. Entonces, en el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética proporcionaba un paraguas militar, nuclear, etc., a los países que estaban en su órbita. Bien, ese Pacto de Varsovia, el equivalente a la OTAN, Corea del Norte no lo firmó. Corea del Norte no quiso tampoco estar bajo el control o bajo el paraguas de la URSS. Sino que el país se ha mantenido hasta hoy como parte del movimiento de países no alineados. Que como su nombre le indica, no alineados, es que no se alinean con ninguna superpotencia, independientemente de la ideología que tengan. Y ese mismo principio de no alineación, no alineación es muy importante, pues le sigue el principio del antiimperialismo. Antiimperialismo en las relaciones exteriores. Corea no está a favor que una nación, por muy poderosa que sea, invada y destruya a otras naciones soberanas. ¿Cómo consideramos lo que hace Estados Unidos actualmente, Afganistán, Libia, etc., etc.? La que hace es expandirse, cultural, militarmente sobre todo, y extraer recursos de otras naciones. Eso es imperialismo, y Corea está siempre en contra de ese tipo de actitud. No solo no lo ejerce Corea, sino que nunca apoyará este tipo de pensamiento. También sabemos que pasó en la Alemania de Hitler, con el Reich. Bien, el Reich era el intento de creación de un gran imperio también. Entonces, todas estas ideas imperiales que proceden desde el ámbito capitalista, pasando por el ámbito nacionalsocialista o fascista, Corea del Norte está totalmente en contra y nunca apoyará de forma diplomática y oficial este tipo de actitud. Así, las relaciones exteriores en Corea se basan en los principios de independencia, hemos hablado, independencia, paz, amistad y beneficio mutuo. Esos son los principios que suenan básicos, pero a veces no se cumplen en las relaciones entre los países del mundo. Sobre todo, en la no injerencia en los asuntos internos. ¿A qué nos referimos? Podemos entender que si, por ejemplo, España es un reino, de acuerdo, España es el reino de España. Hay una república francesa, que es una república, pues Corea respeta que los pueblos soberanos de España o de Francia hayan decidido tener su propio modelo de gobierno. Bueno, el hecho de que Corea del Norte sea socialista en lo ideológico y sea una república en la conformación de la nación no significa que obligue a otros países o vaya en contra de otros países porque tenga monarquía. No, porque eso sería faltar al respeto al pueblo español, que es el pueblo que permite que en España haya una monarquía parlamentaria. Y lo mismo, pues, con cualquier otra nación del mundo. Así que ese aspecto no injerencia en los asuntos internos de otras naciones. Respetar la decisión popular de otros pueblos es clave, esencial en las relaciones de la República Popular Democrática de Corea. Y como podemos ver, pues Estados Unidos y muchos otros países hacen lo contrario porque se dedican a insultar, a demonizar, a mentir o a justificar ataques sobre, en este caso, Corea del Norte que todavía está en guerra como en cualquier otra nación que no se someta a sus dictados. Bien, en ese aspecto no injerencia de asuntos internos, en el caso de España, puedo referirme incluso a una curiosidad. Estando aquí, la Embajada de la República Popular Democrática de Corea en España, el señor Artur Mas, cuando era presidente de la Generalitat de Cataluña, escribió una carta a todas las embajadas de todos los países del mundo. ¿Qué propósito tenía esa carta? Apoyar la independencia de Cataluña. Obvio. No. ¿Para qué va a escribir el presidente de la Generalitat a todas las legaciones diplomáticas? De esa forma, Cataluña, pues tendría, o el grupo independentista, tendría una justificación para presentarse frente al resto del mundo como un país reconocido fuera de España. Fuera del Reino de España, obviamente. ¿Qué hizo, lógicamente, nuestra Embajada? Nuestra Embajada que mantiene relaciones diplomáticas con España, como comentaré luego un poco la cronología, o sea, Corea no se entromete en los asuntos internos de España, como en el tema de la independencia, bien sea de Canarias, de Galicia, o de Oscavia. Así que respeta a otras naciones y obviamente no dio apoyo a ese proyecto independiente porque Cataluña no es un país independiente. Respeta la posición de España y su integridad territorial. Así que no se entromete en eso ni va a meter la zarpa o el oportunismo frente a un territorio, en este caso, que quiere excindirse del otro país. Así que no injerencia en asuntos internos. Tremendamente importante y tiene mucho valor a la hora de Corea encontrarse, bien sea con Donald Trump, bien sea con quien sea en el mundo. Va a obligar a que la contraparte, el ministro de Asuntos Exteriores o presidente que tenga enfrente respete a Corea, aunque sea un país pequeño de 27 millones de habitantes. Corea también en su acción exterior siempre ha ayudado y a aquellos países, especialmente nuevos países, que se liberaban del imperialismo. Hemos hablado del imperialismo, el imperialismo que existía por ejemplo en Angola, Mozambique, Zimbabue, Namibia, principalmente países africanos que se liberan de los poderes occidentales que les han sometido y colonizado y crean su nación, una nación nueva desde prácticamente la nada. Así que Corea del Norte a todos los países que han solicitado la ayuda para la construcción de una nueva nación que se ha liberado del colonialismo y crean un nuevo país, les ha ofrecido ayuda en muchos aspectos, tanto en el aspecto constructivo como en el aspecto industrial como en el aspecto militar. Las fuerzas militares en Angola, en Zimbabue, en Namibia, como estaba comentando, han estado formadas en gran parte por el ejército de Corea del Norte. Yo he tenido compañeros incluso que han sido los guardaespaldas conductores personales de algunos presidentes africanos, de los primeros presidentes africanos de estas naciones. Por ese motivo también, hasta hoy, como Corea estuvo apoyando el levantamiento independiente de esos pueblos, Corea ha estado ayudando y mantiene muy buenas relaciones con estos países. Como no, también, en un episodio muy importante que fue la guerra de Vietnam. La guerra de Corea es anterior a la de Vietnam y lo que consiguió Corea poder hacer frente a los Estados Unidos e impedir que ocupara la parte norte cuando toda esa experiencia de tunelación en el pueblo vivió bajo tierra durante tres años por los bombardeos americanos. Toda la experiencia militar de los pilotos, de los expertos militares que se habían formado en la guerra se enviaron a Vietnam para ayudar al pueblo vietnamita durante la guerra de Vietnam, durante la invasión americana también. Así que Corea ha estado apoyando al pueblo de Vietnam por ser muy buenas relaciones pero no sólo a aliados ideológicos sino incluso a familias reales a familias reales empezando por la familia real de Camboya el actual rey de Camboya Norodong Sihamoni se ha educado en universidades norcoreanas porque su padre el anterior rey Norodong Sihamuk estaba perseguido por los gemeres rojos entonces los gemeres rojos iban a literalmente cortar la cabeza de toda la familia real y solicitar un asilo al presidente Kim Il-sung así que qué curiosidad el actual rey de Camboya se formó en Corea del Norte así también ha habido ayudas cuando se solicitaron por parte de Egipto en la guerra de Yom Kippur en 1973 contra Israel hay mucha colaboración y se ha ayudado mucho en la industria de defensa de Irán Libia con Siria incluso durante existiendo guerra en los territorios más dañados o con Libia finalizada la destrucción del gobierno de Gaddafi y su asesinato Corea ha estado ayudando a nivel sobre todo médico médico guiando a muchos profesionales al país en Guinea Ecuatorial hay curiosamente también otra historia muy interesante sobre el presidente Macías y su hija su hija y su hijo el presidente Macías de Guinea Ecuatorial creo que era no sé si era su tío Teodoro Ombian pero si no era su tío es un familiar cercano entre las disputas familiares cuando Ombian cogió el poder también quería eliminar a Macías y a su familia incluidos su hija y su hijo así que su hija y su hijo por petición del presidente Macías también estuvieron tuvieron asilo en Pioñán así que la hija del presidente Macías se educó ahí su hermano también y posteriormente cuando llegó la época de la hambruna y los problemas económicos más o menos desde el año 95 al año 2000 2001 es un periodo muy crítico en Corea que se llama la Ardo Marcha en ese periodo pidieron asilo en España yo he conocido a Mónica Macías a la hija que trabajaba de cajera en un supermercado en español curiosamente y era la hija del que fue la presidente de Guinea Ecuatorial como no con Cuba con Cuba hay muchas relaciones también Cuba ayuda por la parte de agrícola el desarrollo agrícola principalmente también tiene muchos avances médicos Corea ayuda a Cuba en temas militares donde la industria de Corea del Norte está muy desarrollada obviamente y temas industriales sobre todo en la industria pesada que es la base industrial la que genera máquinas las máquinas que generan máquinas la industria pesada de la nación bien y esto para tener una idea histórica del funcionamiento de Corea y su internacionalismo al apoyar a muchas otras naciones del mundo cómo se configura la política en Corea el principal partido en Corea es el partido del trabajo de Corea como símbolos tiene la hoz el martillo y el pincel esto representa a los obreros como sabemos con el martillo la hoz representa a los campesinos y el pincel representa a los intelectuales esta es una forma que también demostró que Corea era diferente a otros partidos comunistas y era diferente a cualquier otra influencia ya que la absoluta mayoría de partidos comunistas del mundo heredaron la bandera de la URSS la hoz el martillo y en muchos casos la estrella bien Corea no sólo puso la hoz y el martillo sino puso el pincel así que es un partido que se distingue ya desde sus inicios con la homogeneidad por decirlo así de una ideología en concreto es por ese motivo también que se creará luego la propia ideología del país hay dos partidos más el partido socialdemócrata y el partido chondoísta que ocupan asientos en la asamblea popular suprema que es el parlamento del país donde se discuten y votan todas las leyes actualmente tiene 687 diputados estos diputados son electos cada 5 años por cada distrito o granja cooperativa entonces las personas van a las elecciones votan a su representante ese representante forma parte del parlamento y luego el parlamento es el que aprobará o denegará las leyes relativas a la nación la enseñanza es obligatoria durante 13 años es totalmente gratuita también a nivel universitario igual que la vivienda no existen alquileres ni hipotecas la sanidad también es fábrica y gratuita todo la jornada de trabajo son 8 horas normalmente de lunes a jueves viernes trabajo voluntario sábado por la mañana día de estudio todas las universidades abren sus puertas a los ciudadanos en general entonces las personas hay cursillos de todo tipo desde lenguas extranjeras hasta cursillos de informática etcétera para formar a la población así que sábado por la mañana se considera en Corea día de estudio igualdad salarial como no puede ser de otra forma en un sistema socialista entre el hombre y la mujer el estado es laico existe libertad religiosa dentro de las tres religiones principales que hay en el país estas son catolicismo budismo y protestantismo cristianos protestantes estas son las tres religiones perdón cristianismo budismo chondoísmo y dentro del cristianismo católicos y protestantes estas son las religiones tradicionales que hay en el país hay libertad del culto en esas tradiciones no es posible importar o evangelizar con otras nuevas denominaciones al país por ese motivo pues mucha gente pregunta no existe no hay testigos de jehová o mormones o otras nuevas religiones en temas ideológicos la ideología es probablemente lo más importante lo que más caracteriza a Corea del Norte es el socialismo en estilo coreano que nosotros llamamos idea yuche la idea yuche se distingue principalmente del marxismo leninismo para aquellos que estudian políticas etc aunque bebe de esos mismos textos el presidente Kim Il-sung se distingue en que el hombre es la entidad central en la sociedad y no la lucha de clases como decía Marx eso en primer lugar y después la influencia tan grande que tiene la ideología yuche respecto a su herencia confucionista y budista por ese motivo tiene una serie de normas morales que están muy ancladas en la población y que muchas de ellas se comparten también con Corea del Sur porque Corea del Sur era Corea también y en Corea los reyes los sucesivos reyes en la época feudal se iban alternando entre confucionistas y budistas confucionistas y budistas así que eso está muy muy profundamente arraigado dentro del espíritu de la forma de ser de Corea por ejemplo la familia la familia es lo más importante en la sociedad coreana no el individuo como suele pasar con Occidente familia la familia es el núcleo social después segundo armonía es tremendamente importante que exista una armonía social que no hayan incidentes donde existan conflictos ni guerras internas ni escisiones etcétera sino que la sociedad avance conjuntamente como una sola familia cada persona debe ocupar su posición las personas los seres humanos tienen unas características tienen una inclinación determinada hacia una profesión o hacia unos estudios y es ahí donde deben fomentar su desarrollo y ocupar esa posición respetando también la que puedan tener otros profesionales humildad y moralidad muy muy importante moralidad respecto también las relaciones afectivas el respeto a la mujer a la pareja a la persona que se quiere y humildad no ser lo contrario ya sabemos que ser arrogante en cualquier faceta de la vida cuando uno se comporta de forma arrogante es rechazado automáticamente Corea del Norte no gustan nunca las personas arrogantes ¿quién puede ser quien se comporta de esa forma por ejemplo? pues Donald Trump sería un ejemplo de persona arrogante y luego vamos a ver cómo se le quitó esa arrogancia a Donald Trump y cómo se convirtió al final en amigo como él dice o se enamoró como él dice de nuestro líder Kim Jong-un bien y sacrificio de lo individual por el bien colectivo también muy importante siempre el bienestar de la comunidad está por encima del interés individual así hay otras ramas otros conceptos dentro de la sociedad norcoreana en ella voy a distinguir sobre todo Song-un y Byung-jin porque es la que da el carácter tan marcadamente militar casi siempre cuando oímos noticias sobre Corea del Norte es sobre su potencial militar sobre las armas nucleares esto es también parte del sensacionalismo de los medios de comunicación Corea tiene muchas noticias pero a los medios para llamar la atención de la gente para generar dinero normalmente solo sacan lo que les interesa cuando les interesa y muchas veces totalmente falso en la mayoría de los veces la información es totalmente falsa pero básicamente lo que viene a decir Song-un y Byung-jin es que la nación de nada vale el desarrollo cultural el desarrollo de la medicina la construcción de industria nacional si mañana los americanos van a venir con sus bombarderos y lo van a destruir todo entonces es una cosa muy fácil de entender un país que no tiene un ejército suficientemente potente para su defensa acabará siendo humillado y destruido por aquellas naciones que son más grandes así por ejemplo España está sometida totalmente a nivel militar a nivel económico a los Estados Unidos de América sabemos que hay bases militares de los Estados Unidos que puso Franco en su momento que continúa aquí luego comentaré un detalle para que veamos hasta qué punto España está sometida a las órdenes de Washington o sea España no tiene su soberanía para nada y mucho menos en las relaciones exteriores entonces si un país de repente dice no alto voy a tener mi propia soberanía a la hora de relacionarme con otros países del mundo quiero decidir por mí mismo porque el pueblo español ha votado a este presidente y este presidente representando al pueblo español tiene que tener autonomía para las relaciones entre España y el resto del mundo claro si eso sucede si hay un presidente en España que se le ocurre decir eso pues van a haber problemas muy serios económicos políticos etcétera con quién con Estados Unidos que es el que realmente manda entonces cuando eso sucede si no aceptas por las buenas las órdenes de Washington las aceptas por las malas las malas cuáles son pues ocupación militar si es necesario o dominación bombardeos como con tantos otros países entonces qué nación va a querer ser bombardeada por Estados Unidos no la absoluta mayoría de naciones van a decir agachar la cabeza y lo que Estados Unidos diga ¿de acuerdo? así es como funciona la por desgracia ¿no? en el mundo las relaciones diplomáticas están sometidas a la influencia de los imperios excepto en aquellos países que tienen el suficiente armamento para plantar cara a otras grandes naciones a otros imperios por eso Corea del Norte aunque es muy pequeñita puede plantarle cara a Estados Unidos por eso Trump como veremos se reúne con nuestro líder pero no se reúne con el presidente de España en ese momento ¿por qué? porque presidente Trump como otros presidentes sobre todo Trump un hombre de negocios va a reunirse con aquellos a los que considera a un mismo nivel ¿vale? España está a un nivel más bajo España es un subordinado Corea del Norte es un igual porque tiene armas termonucleares solo porque tiene armas termonucleares bien en el tema de las relaciones con España como curiosidad los primeros artistas norcoreanos que vinieron a España fueron invitados por Alía Divina ¿por quién fueron invitados? por Manuel Fraga Iribarne ministro del franquismo es una curiosidad que fue Manuel Fraga quien invitó en 1991 a los primeros artistas en un festival gallego que es el Festival Romaría Internacional ya sería el 7 de febrero del 2001 7 de febrero del 2001 cuando se establece las relaciones diplomáticas formales entre el Reino de España y la República Popular Democrática de Corea ¿quién era el presidente del 2001? Aznar José María Aznar ¿vale? vale, vale veo que soy el más viejo de toda la sala bien pues José María Aznar del PP que antes era AP de la Alianza Popular el mismo partido de Manuel Fraga quien antes fue ministro franquista y se reconvirtió a la socialdemocracia liberal etcétera entonces fueron los que perdón fueron los que impulsaron de hecho las relaciones diplomáticas con Corea del Norte curiosamente no fue un partido de izquierdas o progresista sino fue el propio PP el que abrió relaciones diplomáticas con Corea ¿vale? febrero del 2014 se establece la embajada oficial en Madrid que continúa aquí en Madrid en la calle Darío Aparicio ahora mismo por el tema COVID no hay actividades públicas pero en el futuro igual que en el pasado pues habrán más actividades entonces se establece esta embajada en Madrid pero España no tiene embajada en Pioña las relaciones entre Corea del Norte y España si por ejemplo un ciudadano español necesita pues un visado o hacer algún trámite se hacen desde Seúl desde la embajada española en Seúl ¿por qué Corea del Norte sí considera España un lugar importante para establecer una embajada permanente? sobre todo porque en Madrid está la Organización Mundial de Turismo la sede principal de la OMT de la cual Corea del Norte es también miembro entonces aunque no hay mucha actividad entre España y Corea del Norte de hecho hay muy poca actividad también la embajada aquí se encarga de las relaciones internacionales a través de la OMT bien datos curiosos 19 donde vemos claramente la influencia de Estados Unidos sobre España el 19 de septiembre del 2017 Mariano Rajoy a este señor si lo conoceréis mejor era presidente expulsa a nuestro embajador norcoreano Kim Hyuk-choy ¿por qué expulsa al embajador en Madrid? por orden de Donald Trump él iba a visitar Washington se iba a encontrar en ese momento con Trump y Trump había dado una orden orden directa a todos los países bajo su influencia de que expulsaran a los embajadores norcoreanos pero sin ninguna sin ninguna realmente razón lógica porque claro tú puedes expulsar al embajador pues porque ha habido un problema yo que sé ha habido un delito ha habido tiene que haber una razón de peso sobre todo cuando expulsas al embajador pero en este caso fue el regalo que Mariano Rajoy le quiso dar a Trump en su visita a Washington así que sin ningún motivo y esto lo sabe todo el Ministerio de Asuntos Exteriores en España lo saben perfectamente los periodistas el Ministerio de Asuntos Exteriores y todo el mundo sin ninguna razón real se expulsa al embajador norcoreano el señor Kim Hyuk-chol que casualmente luego estaría en las conversaciones nucleares con Donald Trump casualmente y hay otro incidente más en el que queda patente la sumisión de España frente a Estados Unidos en las relaciones porque en febrero del 2019 se produce un asalto a nuestra embajada en la calle Darío Aparicio por un grupo operativo de la CIA norteamericana durante esto es una circunstancia muy excepcional porque según la convención de Viena los países en este caso España tiene que proveer protección a las delegaciones diplomáticas de otras naciones pero bueno este grupo llamémosle medio terrorista pero sabemos que era de la CIA gracias al Centro Nacional de Inteligencia entra en la embajada bueno pone una bolsa en la cabeza a nuestro diplomático el embajador ya no estaba como hemos dicho solo tenemos un diplomático que queda aquí en la embajada con su familia y le empiezan a golpear le empiezan a dar puñetazos para obligarle a que se fuera a Corea del Sur primero buscaban supuestamente información robar información de la embajada norcoreana de España y luego obligar a nuestro diplomático a que desertara a Corea del Sur obviamente la zona desmilitarizada en una zona de paz la zona desmilitarizada es un trozo de terreno entre el norte y el sur que se creó tras la firma del armisticio para evitar los conflictos entonces si esta es la frontera para que nos hagamos una idea si vemos la frontera entre el norte y el sur tenemos dos kilómetros hacia el norte dos kilómetros y dos kilómetros hacia el sur toda esta franja de cuatro kilómetros es zona desmilitarizada entonces es una zona donde no pueden entrar los tanques no pueden entrar lanzagranadas ¿vale? no puede entrar material bélico pesado para evitar que haya una confrontación directa y esta zona se acordó convertirla en un parque natural en una zona de paz y parque natural eso ya está firmado ¿bien? y finalmente el objetivo común entre el sur y el norte es lograr la desnuclearización completa una vez el país se haya rovificado este es el último tratado que se firmó con el presidente actual señor Moon Jae-in pero ¿cuál es el problema? volvemos a lo mismo Corea del Sur no es un país independiente oficialmente todavía los asuntos militares dependen de los Estados Unidos Estados Unidos tiene más de 40.000 marines tiene armamento nuclear tiene helicópteros desde los apachias a lo que bombarderos sino que podamos imaginarnos en las bases localizadas en el sur de Corea entonces mientras Estados Unidos no deje no dé margen al gobierno surcoreano estos acuerdos no podrán implementarse y esperemos esperemos que la situación cambie que no haya más guerras imperialistas basadas en el expansionismo no solo en Corea en el resto del mundo y que pueda llevarse a cabo al final la paz en Corea y la reunificación porque cualquier persona que tenga conozca muchas amistades del sur del norte o coreanos por ejemplo viviendo en España se darán cuenta que la absoluta mayoría de coreanos desea la paz y la reunificación del país la absoluta mayoría es muy raro encontrarse coreanos que estén en contra de la reunificación de Corea es un país con una misma lengua una misma cultura las diferencias son ideológicas y la clave es respetar esas diferencias ideológicas en cada uno de los lados y se puede trabajar conjuntamente en todos los aspectos que no sea ideológico ¿de acuerdo? así que ese es el principio el mensaje entre el norte y el sur y lo que esperamos en un futuro pueda llevarse a cabo ¿bien? con eso creo que mi monólogo que es suficiente de monólogo y paso a las preguntas que podáis tener para poder resolver verlas ¿sí? ¿si quieres? si queréis porque si no veo a alguien por ahí veo una mano al final sí, primero sí sí, bueno no he hablado de todo lo bueno creo que he hablado de las relaciones de Corea y de cosas reales en las relaciones diplomáticas en el exterior no me he dedicado a elogiar a Corea durante 50 minutos creo, ¿eh? está grabado pero bueno siempre de los años que llevo ¿no? ya 30 años trabajando con Corea del Norte nuestro principal problema ya lo he dicho muchas veces y además lo reflejo en mi biografía Alba Roja Sánchez Azul es la burocracia tenemos una burocracia terriblemente lenta y complicada y eso cuando la burocracia es necesaria en cualquier estado pero cuando la burocracia es tan lenta detiene el desarrollo del país en muchísimos ámbitos y a veces también genera envidias internas lo que voy a olvidar es que los norcoreanos también son seres humanos entonces hay problemas entre departamentos hay personas que no hacen su trabajo como deberían hacerlo también porque reciben un salario independientemente de su nivel de productividad porque en el socialismo no hay desempleo en Corea del Norte no hay desempleados ¿qué pasa? cuando tienes una sociedad con pleno empleo y no hay nadie viviendo en la calle ni en circunstancias de miseria tienes que estar motivando continuamente a la gente porque si no es muy fácil que haya personas que se acomoden porque van a cobrar independientemente de lo que hagan pues bien eso influye mucho a nivel burocrático principal problema que tenemos casi casi endémico es la burocracia cuando la burocracia no funciona bien o es muy lenta no se pueden desarrollar muchos proyectos que son vitales para el país así que ese es el principal problema que tenemos en Corea que yo intento también poner mi granito de arena para resolver claro dentro de lo que yo pueda hacer dentro del país ¿cuál es la visión que tiene la sociedad norcoreana sobre sus vecinos del sur al ser el sur un país más occidentalizado que Corea del Norte? bien la visión es siempre de hermanos cuando preguntes a un coreano del norte él te va a decir la gente del sur son nuestros hermanos y tienen muy claro que los problemas vienen por la ocupación extranjera no por los propios surcoreanos yo he tenido muchas posibilidades de traer no solo a España a muchos otros países a cientos de norcoreanos en todos los ámbitos bien y cuando han venido a España como hay unos 3.000 surcoreanos viviendo en España que tienen restaurantes tienen taekwondo tienen varios negocios se han encontrado han hecho cosas conjuntas y siempre que he visto a norcoreanos con surcoreanos se han entendido a la primera siempre y siempre han sido respetuosos cada uno con su forma no han hablado de política han dejado la política a un lado y por ejemplo hicimos una exposición de arte en Barcelona y los surcoreanos que viven en Barcelona enseguida se ofrecieron para ayudar por ejemplo para enmarcar unos tapices que venían sin enmarcar y se pusieron a trabajar juntos norcoreanos y surcoreanos como si se conocieran de siempre misma lengua misma gastronomía es mismo de todo o sea se entienden a la primera y únicamente como saben que la diferencia es la política lo dejan de lado y todo lo demás en deporte que ya se ha hecho en Juegos Olímpicos se ha participado conjuntamente en todo lo que sea arte en industria ha habido un parque conjunto durante muchos años que ha generado billones de dólares tanto para el norte como para el sur así que hay muchas posibilidades de colaboración dejando a un lado la ideología y el norte siempre considera el sur como hermanos de hecho cuando hablamos de unificación digamos siempre decimos Tongil en coreano Tongil es reunificación decimos Choguk Tongil Choguk Tongil reunificación de la patria eso ese es el mismo eslogan se usa en el sur en el norte y en el extranjero si si es que son muchas a la vez bueno yo quería preguntarle ahora desde el punto de vista de relaciones exteriores la salida de los Estados Unidos de Afganistán y otras y bueno las tensiones con Rusia las tensiones con China quizás pueden representar una caída de los Estados Unidos de ese cenit que tenía hace unos años algunos están hablando del fin de un mundo unipolar casi que dominado por los Estados Unidos yo quería preguntarle personalmente bueno cuál es su opinión si estamos ante el fin de ese mundo unipolar dominado por los Estados Unidos si se está configurando un mundo unipolar de nuevo Estados Unidos y Rusia o Rusia y China si hay alguna división ahí o si es una caída temporal o va a haber una perpetuación del dominio de los Estados Unidos en el tiempo si nos fijamos en la historia todos los imperios caen todos los imperios por muy grandes que sean el romano el imperio los Reich todos acaban cayendo entonces el imperio norteamericano está cayendo está cayendo es irreversible o sea tanto en su influencia a nivel internacional porque claro ahora han surgido otras potencias especialmente como vemos China China está empezando a influenciar un ejemplo por ejemplo con España hasta no hace mucho en los medios españoles incluso desde el gobierno español cuando se hablaba de China se hablaba de dictadura comunista ¿vale? claro es que es un país de partido único es que tiene el abogado y el martillo pero ahora como se ofrece visado de residencia a cualquier chino que invierta más de medio millón de euros en España el visado de oro se le abren las puertas de España a los millonarios chinos se recibe un montón de ayuda desde China hay comercio bárbaro con China entonces China ya no vas a oír nunca de palabras del ministerio de exteriores ni de los medios hablar de dictadura del comunismo chino ¡ah amigo! ¿cómo cambiamos cuando nos interesa? entonces claro China tiene un poder impresionante y como muchos países están bebiendo de la economía y de sus relaciones económicas con China no le interesa perder porque su economía se ve afectada también si te metes con China continuamente solo para agradar a Estados Unidos tu economía se va a ver afectada entonces está perdiendo muchísima influencia Estados Unidos eso sumado al tema de la devaluación ¿vale? sobre todo la inflación con lo que tenemos ahora por la impresión de millones y millones de dólares por parte de la Reserva Federal norteamericana entonces el dólar ya no es la moneda favorita ya no es ya los chinos quieren el yo en Reminbi hace tiempo que están intentando crear un comercio basado en el yuan en su propia moneda y hemos visto hace nada como también China y Rusia hace dos días o un día han firmado un acuerdo en euros en euros para dejar al dólar de lado entonces el dólar entre muchos países que están cansados ya de estar controlados por los Estados Unidos la inflación tan terrible que están teniendo y otros países emergentes como China que tienen cada vez más influencia pues va a hacer que el imperio norteamericano caiga seguirá teniendo mucho poder como no porque es la primera potencia militar no lo olvidemos o sea Estados Unidos tecnológicamente militarmente sigue siendo el número uno o sea es un poder y especialmente en lo militar porque es una industria o sea Estados Unidos vive de vender armas y generar guerras es la primera productora y exportadora en armamento entonces va a seguir teniendo un papel importante pero no va a ser lo que era hasta ahora ahora ya salen emergentes China en primer lugar Rusia de la mano para crear esferas de influencia en el resto del mundo y con China lo hemos visto muy claro con el establecimiento de la base militar en Djibouti era impensable que China montaría bases militares en el exterior pues ya está esa base ya no es solo comercial ahora es militar entonces la cosa va a cambiar mucho en los próximos años sin ninguna duda va a caer el imperio norteamericano pero en cualquier caso la posición de Corea es que la sumisión a cualquier imperio es siempre desastrosa para una nación porque vas a ir según el viento que te sople el más grande sea Rusia China o Estados Unidos pero creo que sí que se avecina el fin de esa época de dominación global desde la caída de la URSS desde los años 90 en que cae el campo socialista se quedan solos como poder hegemónico hasta que Putin ve los dientes al lobo entonces cuando ve los dientes al lobo dice uy aquí hay que levantar lo que era la URSS el ejército rojo porque si no se lo come Rusia se la come porque Rusia no tiene vamos no sé si tendrá ni un 20 o un 30% de la época de la URSS de poder militar y de cohesión en la época de la URSS no había guerras Georgia Uzbekistán Kazajistán Ucrania Bielorrusia todos eran hermanos era un mismo país era un mismo país la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas un país enorme industrial exportador y con capacidad militar tremenda para hacerle frente a Estados Unidos en el momento en que desaparece el socialismo lo que se conoce como el comunismo también socialismo empiezan los problemas por los intereses individuales y Estados Unidos a río revuelto aprovecha para coger peces por eso se extendió rápidamente a los países del este y a las exrepúblicas soviéticas y claro Putin teme lo peor que es lo que va a pasar que Estados Unidos al final se controle militarmente toda la zona euroasiática así que van a ser interesantes los próximos años sin duda ver la decadencia de ese control y ver lo que Estados Unidos hace de momento está por la guerra Biden está por la guerra sin ninguna duda con cualquier país contra el que pueda sea Rusia en este caso mandando a fuerzas extranjeras o con Irán hace ya mucho tiempo que Estados Unidos planea la invasión de Irán bien siguiente hola buenas que ve un poco tarde no sé si lo has dicho que va un poco en la línea de lo que comentaba él que estoy de acuerdo en que Estados Unidos debido a ser una potencia hegemónica actúa como policía pero me interesa digamos la legitimación de cara a occidente en ese rol por ejemplo ahora en Ucrania la OTAN está tratando de justificar la intervención en base a una liberalización del pueblo entonces aunque él apunte que bueno tú hayas apuntado que haya un digamos como una devaluación del rol de Estados Unidos como potencia germónica bélica pues yo sí que creo que quizás me equivoco que hay una permeación ideológica en el concepto de libertad digamos o sea toda esta justificación de actuar de policía del mundo se basa en según mi punto de vista una construcción de la libertad basada en el hedonismo entonces mi pregunta es si crees que esta construcción de la libertad occidental está basada en esto tengo otra pregunta que es ¿por qué crees que es autopercibida desde Occidente como la única digamos la total la definitiva la absoluta tres en qué se basaría o digamos sobre qué idea está construido el concepto de libertad en Corea bien esto es un tema muy filosófico muy largo muy largo podemos debatir durante horas sobre este concepto que es la libertad igual que la democracia aquí lo que pasa es que básicamente la propaganda de Estados Unidos es la mejor hay que reconocerlo no son sólo los primeros en armamento son los primeros en las pelis por eso está Hollywood por eso Hollywood tiene a las carteleras antes que cualquier película española o de otros países ¿por qué cuando uno va a un bar español los únicos refrescos que puede consumir son norteamericanos? ¿por qué? España no es capaz no tiene naranja para hacer un refresco de naranja o sea su poder su poder ya el militar está claro es el más importante porque al final las armas mandan independientemente de lo que uno piense el que tiene el bastón más grande manda ¿bien? pero lo que han logrado en Occidente en general es transmitir una idea totalmente falsa de lo que es la libertad la libertad en Occidente se basa en la capacidad económica que uno tenga esto lo he repetido mil veces esto es muy fácilmente demostrable en Madrid hay muchísimos centros comerciales si alguien no tiene trabajo no tiene dinero por muchos centros comerciales que haya lo último que le quedará es Cáritas y eso si le queda a Cáritas comida para que quizás las armas capitanes que da ose ni que Continuing estoy otros Gracias. 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 Y hay muchos de ellos que la libertad no existe, y menos la libertad de prensa. Porque además de que estás trabajando para un medio que tiene una postura pro-Vox, pro-PP, pro-PSOE, o pro-lo que sea, luego está el propio periodista, porque el periodista que es un trabajador puede tener...? No. No puede. Tiene su propia ideología. De esa forma yo, por ejemplo, me he podido colar en el mundo, en la contraportada del mundo, he tenido entrevistas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el mundo, en su línea de teoría, etc., es de derechas, le han permitido en un momento dado a un periodista que era más de izquierdas, pero que curre en el mundo, porque tiene que ganarse la vida, de alguna forma el hombre, pero su forma de pensar no es como el mundo, le han permitido hacer una entrevista en la contraportada del mundo. Pero todo funciona de esa forma, todo es pura política. Política a la par de sensacionalismo, no nos olvidemos tampoco de esa parte, porque al final la política es muy importante, la libertad no existe porque depende de la política propia del medio, pero si hay dinero a ganar, la mayoría de personas venden su alma al diablo. Ejemplo, mi caso con Antena 3. Antena 3, espejo público, en general, tiene una tendencia más conservadora, siempre va a atacar a Corea del Norte para demonizar el comunismo, etc., etc., pero, como saben que si me llevan, aumentan los niveles de audiencia, vamos a dejar aparcada nuestra idea conservadora y vamos a traer a Corea del Norte, porque hay más anuncios y porque Alejandro da pasta. Así de claro, ¿vale? Así es como funciona la libertad, que no existe. Es una mentira absoluta. Cuanto más vayas a la fuente, cuanto más analices un poco la información de quién viene y cómo viene, te darás cuenta hasta qué punto estás manipulado, tremendamente manipulado, ¿vale? Siguiente. Otra pregunta. Bien, para empezar, la guerra no la genera la ONU porque, de hecho, está, aunque intentan escudarse oficialmente bajo ese pretexto, en ese Consejo de Seguridad no estaba la Unión Soviética, precisamente porque había abandonado, por protesta, ese Consejo de Seguridad. Así que, es como si en la ONU, ahora que China tiene poder de veto, pues empezaran a probar cosas cuando China no acude al Consejo de Seguridad. Entonces se quedan los amiguitos de siempre y votan lo que les da la gana, pero no es el pleno del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Vale? La URSS no estaba allí. Y claro que la URSS proporciona ayuda, la Unión Soviética, a las guerrillas del presidente Kim Il-sung para tomar la nación. Al principio, porque de hecho, los propios coreanos luchan contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial para ayudar a Rusia. Ayuda a China y ayuda a Rusia contra el imperialismo. Pero la URSS no establece la RPDC y la URSS no ejerce de potencia con Kim Il-sung. Todo lo contrario. La URSS dice a Kim Il-sung, esta es tu nación. Y ahí no permanecen misiles nucleares soviéticos, ni tropas soviéticas. Las tropas soviéticas vuelven a su casa. Y Stalin, amigo de Kim Il-sung, le dice, si queréis, si necesitáis algo de ayuda de industria, etc., etc., os podemos ayudar como hermanos, como camaradas. Pero Stalin no controla la Unión Soviética. En cambio, Corea del Sur sí establece una colonia militar norteamericana desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Colonia militar. Y el primer presidente, Sin Man Ri, sí viene de Hawái. Kim Il-sung es coreano, Sin Man Ri viene de Hawái. Traído por los norteamericanos. Entonces, ¿qué tipo de imparcialidad o buenismo podemos esperar de la ONU, un organismo que ha justificado la invasión de Irak con unas armas masivas que nunca se encontraron? ¿Qué imparcialidad es esa? Al final, la ONU no es lo mismo, es un juego de poder entre las grandes potencias. Por desgracia, y digo por desgracia, es el único foro donde las naciones pueden reunirse. Actual, el único foro general, donde casi todos los países del mundo pueden encontrarse. Pero eso no significa que el Consejo de Seguridad o la ONU sea imparcial o independiente. Para nada. Está vapuleada por los grandes poderes. Especialmente por el más grande, como es Estados Unidos. Hasta fecha de hoy, si uno va a Corea del Sur, si vas a la línea de demarcación militar, vas a ver la bandera de las Naciones Unidas. ¿Sabes que eso está prohibido? ¿Tú sabes que el comando de las Naciones Unidas fue disuelto tras la guerra de Corea? ¿Y no se puede usar la bandera de las Naciones Unidas? Porque no es un cuerpo militar de Naciones Unidas. Pero hasta hoy, si hoy te vas a Corea del Sur a Panmunjom, vas a ver ondeando la bandera de los Estados Unidos, la bandera de Corea del Sur y la de Naciones Unidas, como United Nations Command. ¿Qué piratería es esa? Estados Unidos es el único país que puede usar la bandera de la ONU de forma ilegal, mediante un comando desmantelado desde hace 60-70 años. Esa es la realidad y eso es lo que hacen con la ONU. La ONU lo permite, porque son Estados Unidos, pero la ONU no tiene cascos azules en Corea del Sur. Son soldados de los Estados Unidos, marines, que controlan la frontera. Y son esos marines los que controlan el ejército surcoreano. Y eso es oficial, oficial. Puedes preguntar a la Embajada de Corea del Sur en España sobre OPCON. Pregunta sobre OPCON. Que te digan por qué Estados Unidos tiene control sobre las tropas coreanas del sur ante cualquier conflicto. ¿Qué pasa? ¿Corea del Sur no son mayorcitos para defenderse por sí solos? Claro que sí. Siguiente. Bueno, vamos a dar por su vista... Vale, bueno. Las jefas son ellas. Aquí no mando yo, así que... Muchas gracias por todo. Un placer. Muchas gracias. 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 Gracias.